Hola, soy Deus. Una advertencia, si a tu mamá le gustan mucho los perritos o a tus hijos, pues no les pongas esta película, los vas a traumar. En estas cápsulas hemos estado mencionando del infernal proceso que es la animación. Uno que es lento, con grados de perfeccionismo, experimental y que puede contener grandes momentos capturados para la pantalla de expresión y belleza, a la que normalmente la gente la acomoda que pues solo es para niños. Y es que la categoría de animación siempre se ha contemplado como una de entretenimiento para los más pequeños gracias al consumo masivo de productos de la talla de los grandes estudios, los cuales, sabiendo cuál es un mercado, no tienen mucho interés en acercarse al más reducido. Pero de que hay animación para adultos, pues la hay, solamente que tiende a ser muy segura en su aproximación, si podemos decirle de una forma. Si menciono la animación para adultos, por supuesto que salta a la cabeza ideas pornográficas o subidas de tono, de las cuales personas como el Ralph Bakshi atendió durante los 70s y de alguna forma también llenó ese espacio colectivo de lo prohibido y lo underground en el público. Pero hay varios intentos de la animación para adultos que también vale la pena resaltar y que incluso, a mi parecer, superan las del director de Fritz el Gato en complejidad y en éxito. Aunque quiero mucho a Bakshi. Curiosamente, uno de estos campeones de la animación para adultos ni siquiera era animador. Mark Rosen llegó al campo de la animación por obligación. Tras una pequeña pero exitosa carrera como productor de películas dramáticas inglesas, se animó a querer adaptar en 1977 la novela clásica de Richard Adams, la colina Watership, que acaba de cumplir 50 años este 2022. Y este es un comercial, puede que sea parte del club de lectura que hacemos mes con mes. Volvemos. Adams no quería saber nada de una película porque, francamente, era un tipo que no le importaba el cine, pero aceptó a sabiendas de que seguiría una película animada, con conejos. Rosen consiguió un equipo de producción en Inglaterra y esta sería la primera película animada dirigida por el legendario animador John Hobley, que creó a Mr. Magoo y también dirigió los segmentos animados de Gerald McBoing Boing. Quizás nadie recuerde a Gerald McBoing Boing. Es muy divertido. Pero Hobley, pues, no se encontraba bien de salud, a lo que sería despedido por Rosen para tomar su lugar. Y cabe destacar que fallecería un año después. Y aún sin saber de animación, Rosen hizo algo tan competente y exitoso al trasladar la historia de los conejos a la pantalla grande. Con el éxito crítico y taquillero de la colina Watership, Rosen se animaría a algo mucho más complejo, porque entre las pláticas por los derechos de la novela se hizo fanático de Adams y pensó que Los Perros de la Plaga, que se lanzaba el mismo año de la producción de la película, era mucho mejor que la colina Watership. Consiguió los derechos, pero Rosen tomó decisiones bastante complejas. La primera de ellas fue la de abandonar el equipo de animación de Inglaterra para mandarla a producir en Estados Unidos, en donde pensó que además, pues, los inversionistas aparecerían con mayor posibilidad, tomando en cuenta que la animación para adultos estaba teniendo, pues, un auge. Algo que tomaban en cuenta los estudios pequeños. Lo que no pensó es que Los Perros de la Plaga, pues, era infame. Era una novela que los estudios se encontraban pesimista y que lo que pudo ser una producción sacada en esa década, tardaría cuatro años en terminarse. Si quieres arruinar una tarde, lo que puedes hacer es ver Los Perros de la Plaga. Y eso lo digo por experiencia propia. Esta es una de las películas más fuertes y densas que uno puede encontrar en toda la historia de la animación y del cine en general. Es una película que no se toma el corazón y que, de hecho, se ha vuelto bastante popular en tiempos modernos en estos conteos que aparecen por internet, como los que hace Dross, como una película grotesca y pesimista para adultos. Pues lo cual sí es, pero no por razones gratuitas a comparación de otras películas con las que se posicionan. Los Perros de la Plaga en esos conteos que creo yo pueden tanto limitar su condición como una majestuosa y valiente película animada y también pueden dar la suficiente curiosidad como para verla, en el mejor de los casos. Los Perros de la Plaga sigue la historia de, pues, dos perros, Snitter y Ruff, los cuales son perros de experimentación de un laboratorio al lado de otros animales abandonados. Ruff es un labrador negro que constantemente es ahogado en una tina de metal todos los días para revivirlo a través de una máquina y Snitter es un perro con una trepanación craneal abierta. Por azares del destino, los dos perros pueden escapar de este infierno y al descubrir el mundo exterior tratan de sobrevivir mientras que se genera un rumor de que los perros que se escaparon tienen la plaga bubónica, por lo que son acorralados por militares que quieren acabar con sus vidas. Bruce nace un tratamiento bastante fiel dentro de la novela, pero a la que le termina por destilar de forma inteligente y cruel. La novela tiene constantes narradores en ella en donde todo se le presta mucha atención, sobre todo a los personajes humanos, porque Richard Adams aprovechó Los Perros de la Plaga para presentar una sátira sobre los hombres de laboratorio y de sanidad que tienen nombres chistosos y que son bastante torpes. Aquí Rosen se desprende de los personajes humanos, los cuales apenas se aparecen a escena y siempre son vistos de una forma grotesca en donde no se les percibe el rostro. Les quita la posibilidad de presentarnos un rasgo con el que podamos identificarnos, por ser directamente relacionados, para así hacer más directa la historia de Snitter y Ruff, los cuales entre su supervivencia ven la crueldad de un mundo que los detesta y que tratan de razonar como pueden. Snitter es el más trágico tratándose de un perro que tuvo un dueño en el pasado y que cree en la virtud de los humanos, a diferencia de Ruff, quien ve incluso la necesidad y es muy triste de regresar al laboratorio para seguir muriendo todos los días como algo mucho más seguro puesto que por lo menos tiene comida asegurada todos los días. Este debate sobre la dignidad y la humildad presente en los perros se presta a toda la película y es algo que va cambiando de posición entre los dos, sobre todo porque siguen la quijotesca misión de Snitter de intentar llegar a una isla que les asegura la libertad que tanto ansiaban y en donde Rose hace quizás el cambio más radical de la novela. Las visiones y poca confianza de Snitter como narrador es algo habitual entre los personajes de Richard Adams porque ve a esto como una especie de seguimiento espiritual en donde los dogmas al final terminan ofreciendo una especie de consuelo y gratificación. En el caso de la novela lo que ocurre al final es un... pues algo medio obtuso, en donde los perros obtienen una salvación a partir de humanos nobles que los recuperan del mar y que incluso el dueño de Snitter pues no está muerto. Aunque está a debate si esto de verdad ocurre considerando la extensa descripción del océano que se dedica a ser Adams posterior al rescate, como sugiriendo la falta de rigor en la mentalidad de Snitter como algo pues que se presta a reflexionar en el lector, si realmente ocurrió. Rosen aumenta esta condición y en un pesimismo absoluto porque los salvadores nunca llegan. Los perros terminan adentrándose en una neblina del mar abierto en donde cada uno tiene un cambio de corazón, con Roof de pronto adoptando la esperanza del perrito pequeño, quien ya no la tiene, como un último empujón a algo que deben de seguir, aunque esto signifique perder pues la vida en medio de la nada, pero juntos. Rosen argumenta que este cambio lo hizo porque desde el momento en el que los perros escapan, pues es algo que no va a ser fácil, por lo que las complejidades de su mundo no tendrían por qué suavizarse y en donde lo único que nos queda pues es esta mucho más profunda incertidumbre de saber si los perros al llegar al otro lado pues llegan a ser felices o literal están abrazando este concepto junguiano del océano como un símbolo universal de la vida más allá de la conciencia, algo que también pasa mucho en la novela, tiene estas referencias a Jung. Los perros de la plaga se presta a esta lectura y lo hace de una forma muy importante a mi parecer porque en medio de su expresión adulta en la temática, también es que su animación resulta de lo más hermosa si es que también le podemos decir así. Hay una mayor relación de los perros con los escenarios que no se siente tan dispar como en otras películas de animación independiente y sobre todo como en la colina Watership y Rosen permite además que la cámara pueda expresar movimientos bastante complejos e inusuales en la animación a la hora de hacer paneos y zooms para enfatizar drama o la ambientación como en la escena del bar y sobre todo por el impecable trabajo de voces. Siempre he dicho que John Hort es uno y fue uno de mis actores favoritos y aquí como Snitters tiene una fragilidad y nobleza muy trágica, algo muy diferente a lo que Hort plasmó en otros personajes animados como la sabiduría de Aragorn en El Señor de los Anillos o la corrupción del poder en El Rey Cornudo del Caldero Mágico. Snitter duele porque Hort de alguna forma acomoda su tono de voz y cadencia en el perrito y sus movimientos espasmódicos, algo opuesto a Christopher Benjamin como Ruff quien se tiene que preocupar del perrito herido como el gigante guardián pero que tiene un pesimismo en su voz y una tristeza en su apagado ritmo de vociferar pues su realidad, la realidad. Los perros de la plaga fue un fracaso de taquilla enorme y un duro golpe para Mark Rosen en muchos sentidos. En su estreno el 21 de octubre en el Reino Unido había una emoción de volver a ver al tipo que trasladó una de las novelas favoritas del país, pero Rosen recuerda que en el primer fin de semana unas señoras se acercaron a él, quien estaba platicando con el dueño del cine que le estaba proyectando la película para preguntarle si alguno de ellos había tenido que ver con la película que acababan de ver. Rosen dijo que sí, sí señoras, yo fui el director y recibió un golpe con un paraguas por parte de una de las señoras mientras decían cómo pudo hacerle algo así a estos pobres perros para salir furiosas de la sala de cine. Los perros de la plaga no tuvo mejor suerte en el país en donde se animó. En su primer fin de semana en el estreno en Seattle, la competencia de otras películas pues era más reñida y a pesar de contar con un presupuesto notorio de promoción y como parte de una película de arte, la gente pues no iba. Rosen recuerda que durante las proyecciones en el teatro egipcio caminó en el pasillo y vio a una familia salir de la sala para preguntarles qué pensaban de esa película como si no tuviera nada que ver. Oh, no te recomendaría verla, es demasiado depresiva, decía un padre de familia que consolaba a una niña en completo llanto. Los perros de la plaga fue entonces esa señal de Rosen de despedirse del campo no solo de la animación sino también de la dirección porque jamás podría tener la misma oportunidad de demostrar su valía. Los tiempos habían cedido a la máquina de producción para películas de cajitas felices y de productos fuera del cine, no por una película deprimente de dos perros que contemplan su existencia al mismo tiempo que el valor de la amistad en un mundo que no podría darle ni un centavo por los dos. Pero Rosen puede estar seguro de algo, de que no todos los animadores tienen una obra maestra y compleja como los perros de la plaga y no todos se atreven a perder la realidad de los estudios y productores para enfatizar su voz en su arte. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Los perros de la plaga es una película que no puedes ver en plataformas porque francamente, ¿quién pondría esa película en su plataforma? Pero he visto que la publican constantemente en YouTube, también pueden encontrar por fin una copia restaurada en Blu-ray y pues vale mucho la pena revisarla, es una película que no quiero que se quede nada más en este morbo de una de las películas más deprimentes o complejas o para adultos o violentas. Es una película que vale mucho la pena, es una película en mismas partes triste y demodeledora y también hermosa. Es una de mis cosas favoritas que ha salido de la prosa de Richard Adams y estoy muy triste también porque quizás esta relación que se quebró de Rosen y de Adams pues no nos permitió tener una adaptación de Shardick que también es uno de mis libros favoritos del autor. Pero pues bueno, tenemos dos cumbres dentro de la animación para adultos que reitero, hay que rescatar y quizás ponérselas a los niños en un punto de madurez, no cuando tienen 5 u 8 años para que vivan traumados. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.